Fiscalía Cruzeña reporta daño de B. Grandes 37 tras la quema de su edificio. El fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, informó que el saqueo y la quema de las instalaciones de esta institución, protagonizada por un grupo de vándalos, provocó una pérdida aproximada de 37 millones de bolivianos. El edificio quedó destruido, son aproximadamente 37 millones de bolivianos, que ha sido la pérdida. Lo cual en su momento de manera certera y documental se va a demostrar, informó la autoridad fiscal con visible indignación. Tras la aprehensión de Luis Fernando Camacho, la tarde del 28 de diciembre, un grupo irregular arremetió contra las instalaciones públicas. Entre ellas el edificio de la fiscalía que fue saqueado, destrozado e incinerado. Según reporte de bomberos, el 90% del edificio quedó inutilizado por el incendio de gran magnitud, por lo que evaluaba su demolición. Además, se tienen más de 30 vehículos totalmente calcinados. Durante el hecho la policía aprehendió a algunos de los involucrados, quienes estaban con objetos pertenecientes al Ministerio Público como impresoras, computadoras y otros objetos, además de petardos. 9 de los involucrados en el saqueo, destrucción y quema de las instalaciones de la Fiscalía de Santa Cruz fueron remitidos a la cárcel con detención preventiva durante seis meses.